Bueno, pues independientemente de quién está detrás del origen del llamamiento a las movilizaciones realizado a través de WhatsApp, lo cierto es que el seguimiento de la huelga está siendo masivo en Navarra sin tener en cuenta ideologías y alejado de los sindicatos tradicionales. Pues es ya el segundo día, estemos hartos ya de este desgobierno y estaremos hasta el final. Si una chivite no quiere ceder, pues ella sabrá qué acuerdos tiene con otros políticos, pero estamos desesperados. Estamos a relevo cogiendo a gente para los tractores, nadie nos lo paga. Luego hay un problema con el sindicato de aquí, que bueno, pues yo creo que han metido la pata. Luego nos están diciendo que somos terroristas, yo no lo creo. Aquí estamos en el 90% del sindicato de Guagenes, N, y aquí yo les pedí que me ayudarían, pero ellos han dicho que van a salir con permiso con banderines, pero si no queríamos banderines, pero ¿para qué llevan banderines? Debido a la heterogeneidad del grupo, no todo el mundo comparte al 100% las mismas ideas, pero coinciden en mostrar su hartazgo por la situación del sector. La Guagenes no estamos en contra, estamos en contra de las maneras que ha actuado la directiva de la Guagenes. La Guagenes, yo soy de la Guagenes, igual seré siempre, pero igual también le pido la dimisión a alguna persona, y si no, pues me tendré que ir, pues igual me voy a N, o igual tenemos que hacer nosotros una convocatoria. A mí, ¿quién me va a pagar los ocho días de sueño que he perdido, como muchos aquí? La rigidez legislativa en materia medioambiental y sanitaria, la burocracia y la digitalización excesiva son algunos de los temas en los que coinciden la mayor parte de los agricultores movilizados. Una pasividad del gobierno, muchas cosas medioambientales. Somos los más medioambientalistas de España. En Navarra, porque rizan más el rizo que en ningún sitio, no sé lo que pasa. Yo hago muchas cosas, tengo muchos permisos con medioambiente, pero es que yo tengo que tener un asesor contable, un asesor medioambiental, un ingeniero forestal, un ingeniero agrónomo, pero bueno, pues que no somos ministros, que queremos trabajar y que nos dejen en paz. Yo lo hago porque no paran de denunciarme, y no paran de denunciarme porque a uno no le dejo cazar. Pero bueno, por lo menos el medioambiente me deja cazar, de momento. Pero que yo, porque me tienen cosido, me tienen cosido a denuncias, pues bueno, le cojo la vuelta. Pero es que una persona mayor no puede estar con un gasto al año de 20.000 euros para hacer una prader como hago yo. Varios agricultores ponían como ejemplo el férreo control del uso de los fitosanitarios en los productos europeos, con el elevado coste que eso conlleva, mientras que toda Europa entra en cargamentos procedimentales de otros países ajenos a la Unión Europea que no han pasado por estos controles, y llegan a precios mucho más.